Creo que esos Juegos Paralímpicos y Olímpicos van a tener un significado muy fuerte, muy profundo en la humanidad si se hace. Va a ser como el renacimiento de un Fénix, bueno, va a ser igual, como que va a mostrar un amanecer nuevo a la humanidad, es decir, nosotros estamos preparados para poder afrontar estas consecuencias, estas problemáticas enormes a escala global, y sin embargo así seguir adelante. Durante la cuarentena mantuvimos preparación física vía sur, entonces a nivel físico por ahí no estábamos tan perjudicados, pero sí a nivel agua. Pero bueno, una recuperación muy buena y yo creo que en este momento estamos entrenando en los mejores niveles como si nunca hubiese pasado nada. Hay veces que salgo a entrenar o a verlo un sábado y le digo a mi novia y le digo, pero yo ya tuve que haber ido a Tokio y haber vuelto, ¿no? Ya hay cosas, proyectos que uno tenía para después, que los tuvo que postergar y demás, la verdad que fue una restructuración completa de la vida. Teníamos un camino que estábamos siguiendo y de golpe no es que el camino se torció o se giró, como pasa normalmente, directamente se cortó. Así que hubo que hacer un camino nuevo al lado y ese es el camino que estamos transitando ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.